Mirar las gatos, pasitas chueitas, mariaba Pisando apenas, dar y dar y ate, mariaba Casi en el monte, un sol de fuego, mariaba De montomero, pa' amarecero, mariaba Y su gracia está, por el de un niño a su soledad Del vino y luna, que su mano, mariaba Por el avancar, tu paso, mariaba Y se ve el sol, que huele a verde Mariaba Mirar las gatos, pasitas chueitas, mariaba Pisando apenas, dar y ate, mariaba Mariquiaba Casi en el monte, un sol de fuego, mariaba De borboleros, pa' amarecero, mariaba Y su gracia está, por el de un niño a su soledad De trigo y luna, y de su mano, mariaba Ojalá Me ñerdi Música Y se ve el sol, que huele a verde que huele a verde que huele a verde